Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y quería preguntaros a los tres un poquito por los fichajes de invierno, porque nos damos, se da la circunstancia de que el otro día por Sorellana, o sea, no hizo precisamente un gran partido, Pranis no ha jugado ni un solo minuto y parece que el único que está funcionando es Demidov, ¿creéis que se ha fichado bien en invierno? Para mí yo ya lo dije, creo que no, que no se acertó en los fichajes, yo creo que el Celta necesitaba un goleador, o sea, una persona que hiciera gol arriba, porque dependemos en demasía de llagoaspas, y después creo que también necesito un jugador, lo dije toda la temporada, lo sigo diciendo, lo mantengo en el centro del terreno de juego, porque el otro día, por ejemplo, faltó Ubiña y ahí no tenemos a nadie, ¿no? Y después está el tema de Pranis, que a mí pues me llama la atención, es un jugador que viene aquí, se juega de lateral izquierdo, de interior izquierdo, medio campo, resulta que no está Ubiña, no juega, no está Roberto Lago, no juega. Hay un cambio al otro día, que para mí fue el más grave, que sale Colón Deli y sale un derecho de Lucas en su sustitución. Entonces, pues la verdad que creo que ese hombre, para mí fue un error muy claro en la contratación. Estoy de acuerdo absolutamente con que di Moncho, de que tiña que ter fichado, ese xogador no medio campo ese día entero, y después Demidov está cumpliendo, viu para isto, para cuando no esté en Tuñez o Cabral, xogar él. Eu Pranjic, teño fe de que un xogador que estivo no Bayern de Múnich, algo axude, ¿no? E después Orellana, eu creo que hay que esperar, lo ano pasado también le gustou entrar, pero es un xogador que demostró que ten calidade. Sí, está claro que non aportaron o que Celta necesitaba, sobre todo. Seu Celta había unas necesidades, había que fichar porque necesidades había, pero os xogadores que viñeron, está claro que non cumplieron as expectativas que se esperaba, ni dieron o resultado que se esperaba. Probablemente non se acertou nos fichaxes como ben apuntabas. A partir de ahí, ahora se ve a la circunstancia de que Torrecilla tiene que renovar, y no sé si la gente está muy contenta con el diseño de plantilla, y también no sé si hay algo de fondo ahí, habrá, no sé si... Con Paco Herrera había algo de fondo, ¿no? No había muy buena relación, ¿tú crees que va a seguir Torrecilla? Está claro que cando decidieron cesarlo, é que algo de fondo tiña que haber, porque esa relación fuera magnífica, pues apostarían por él. Yo creo que Torrecilla va a xogar a súa renovación, na permanencia o non, yo creo que se algo se le poda achacar a Torrecilla toda agora, é a mala xestión que ten feita do filial, máis que na primera plantilla. O filial me parece que é un desastre que este en terceira división, un club que di que vive da canteira. Bueno, antes de expediros, Moncho, este viernes, ¿a quién vamos a poder ver en As Travesas con el fútbol indoor? ¿Qué plantilla, qué líneas que nos vas a sacar? La inignación es fácil, la gente la misma del año pasado, o sea, intentamos tener ahí un par de jugadores nuevos, que son en caso de San Román, Tomás, estamos hablando con ellos, se puede venir, pero ellos son los mismos. Y el único problema que tengo, pero bueno, que tengo dos jugadores lesionados de importancia, como son Kiki Manel, y estoy pendiendo un poquitito Tero, porque en este último sábado, pues tuve un pequeño, un esquinto o algo así, una rodilla, y a ver cómo está la situación. De todas maneras, digo, o sea, son los mismos del año pasado, más o menos, te puedo dar los nombres, no importa, exactamente casi los mismos. Y bueno, nada más, o sea, prepararnos para el partido con el Málaga y a ver qué es lo que pasa. Salva, ¿no? Bueno, lo de Salva es un... yo creo que se sobredimensionó un poquitín el tema este, ¿no? O sea, se le dio demasiada publicidad, fue un tema que, bueno, se creó ahí porque creo que hubo un malentendido, una mala explicación por parte del presidente de Celta a Salva, a Salva lo... yo creo que intentó aprovechar un poquito esta situación, lo correó de nombre y, de hecho, a él le vino fenomenal, ¿no? Porque creo que de estar un poquitín ya casi en la reserva, un poquitín olvidado, ¿no? Pues a salir a nivel nacional en todos los... en todas las televisiones y en todos los periódicos. En el pasado llegasteis ahí a semifinales, ¿será complicado repetir o qué? Porque llegaste a este nivel. Sí, es complicado, pero bueno, con esa ilusión partimos, ¿eh? O sea, es complicado. Yo creo que el año pasado, lo dije siempre, estuvimos por encima de nuestras posibilidades, nos salió todo muy bien, eliminamos, le ganamos equipos como el Oporto, como el Coruña, que son equipos muy fuertes, y llegamos ahí arriba, vamos a intentarlo otra vez este año, por nosotros no nos va a quedar. Bueno, pues ahí sí suerte el viernes y lo que queda de liga. Nada, nos tengo que despedir a los tres, ya nos quedamos quedando sin tiempo, muchas gracias, y a ver si se cumplen las expectativas, eso que hablábamos, bueno, seis puntos sería en este mes de marzo la leche, yo lo firmaba seguro con vosotros. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias a ti. Bueno, y como hablábamos de fútbol indoor con Moncho Carnero, vamos a ofreceros una pequeña entrevista que hemos hecho con los organizadores del evento, para que os entre un poquito el gusanillo y si queréis ir el viernes por las travesas, pues que os paséis por allí porque va a haber un espectáculo asegurado. Bueno, pues Marcos Álvarez, de 10, encargada de la organización del fútbol indoor en el Grupo Norte, me comentabas. En primer lugar, ¿cómo es el funcionamiento de la Liga Fertiberia? ¿Qué equipos la componen? ¿El sistema de competición? Explícanos un poquito para los que no saben nada de esto. Bueno, la Liga Fertiberia es una competición que ya vamos por su séptimo año de edición. Antiguamente lo componían equipos o antiguos campeones o equipos que han sido campeones de Liga. Pero bueno, el Celta se ha incorporado a esta competición, junto con otros equipos que no lo han sido, desde hace ya tres años. Este es el tercer año de competición de lo que es el Celta. Esto es una competición, una modalidad de fútbol muy espectacular, en tanto en cuanto se juega en un pabellón, sobre césped artificial, entre vallas, las porterías más grandes, lo que nos hace disfrutar de más goles. Vamos a tener dos grupos en la fase regular. En esa fase regular se estructura cinco equipos en cada grupo. Digamos, el grupo que más nos toca, de cerca, estamos hablando del Celta, el Deportivo, Valladolid, Oporto y Málaga. En esta primera jornada el Celta se enfrenta al Málaga, como ya todo el mundo sabe. Recordemos que el año pasado fue una competición en la que el Celta llegó muy lejos. Llegó a semifinales, se perdió con el Real Madrid. Realmente el Real Madrid en esto tiene muchísima experiencia, además de unos jugadores de altísimo nivel, Amavisca, Alfonso, Fernando Sanz, o sea jugadores que ya han mamado el fútbol lindos desde el inicio, pero el Celta dio la cara y llegó a estas semifinales. Quién sabe si este año a lo mejor podemos ganar otras cotas. Y tenemos bastante aceptación por parte del público porque creo que las entradas ya van a buen ritmo. Nuestro aforo es de 3.300 personas. En estos momentos, martes, nos quedan apenas 200 entradas. La liguilla inicial de cinco equipos es a partido único, no a doble vuelta y se clasifican cuantos para la siguiente ronda. Cuatro. Cuatro por cada uno. Cuatro por cada grupo y ahí ya estamos hablando de que, bueno, hay que pensar que en el otro grupo ya son nombres propios de, bueno, el Celta también es un nombre propio, yo luego, pero ya estamos hablando de equipos como Madrid, Barcelona, Valencia, Español, equipos que seguro que a cualquier buen futbolero le va a apetecer ver a pues a una Mavisca, a un Alfonso, a pues Mendieta, jugadores de que han sido... Ah, la de venido, ¿no? Sergi. Sergi, Sergi por parte del Barça, Nadal, ahí depende un poco de las... de la disponibilidad. Tenemos que tener en cuenta que son... tiene sus vidas. O sea, tiene su... no son exclusivamente profesionales del fútbol indoor, estamos intentando para que esto se consolide y sea... y podamos generar una, vamos, una profesionalidad que, bueno, en definitiva que cuesta. Cuesta a veces coordinar agendas y compromisos. Insisto que por parte del Celta, por ejemplo, tenemos cierta... ciertas sorpresas que estamos ahí elaborando para... para que gente que está fuera, pues, pueda... pueda incorporarse al Celta de indoor y... y seguro que deleitar a... a la afición, que... que les va a hacer ilusión, desde luego. Esta sorpresa se me ocurre directamente de gente de Rusia, ¿no? ¿O qué es Mostovoy? Bueno, Mostovoy creo que... Mostovoy creo que... que no está tanto por Rusia como... No, está por España. Está más por... por Marbella y tal. Eh... no, hay jugadores en Brasil también, pero claro, ahí tienen que coincidir que... estén en España y demás y que sus compromisos personales les permita, pero... hemos encontrado buena disposición. Eh... todo pasa por... por hacer, ya sabes, labores de... de insistencia y... y uno de los motivos también que nos sirve para convencer a... a estos antiguos jugadores... es mostrar un pabellón lleno. Si les muestro un pabellón lleno, ellos van a querer... volver a reencontrarse con una afición. Celta-Málaga y la siguiente, ¿cuál sería? Porque como es partido... Si, en cada mes vamos a tener aquí... eh... el Celta... bueno, el... 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 el Celta jugará cuatro partidos, son cinco... cinco miembros, o sea, son cinco equipos en cada grupo. Eh... este es el Celta-Málaga. El 15 de marzo, el Celta se desplaza arriba a Azor, para jugar el derbi contra el Deportivo. El... en abril, vamos a tener... eh... el 5 de abril, vamos a tener el... al... al... al Oporto. Todo... todo un campeón de... 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 de Portugal, y con... que siempre viene con sus estrellas. O sea, que es célticos, Capucho, por ejemplo, ¿no? Eh... Ruy Costa... Fernando Couto... eh... Vítor Bahía... O sea, son nombres... son nombres de primerísimo nivel. O sea, gente que... que las tiene... lo... eh... que es todo un lujazo traer a... a ese... a ese... a ese plantel a... a Vigo. Y... finalizaremos con... con el Valladolid. Tú sabes que... va a venir Salva. Sabes todo lo que ha pasado. ¿Cómo estáis afrontando vosotros eso? Sabemos... que... está dentro del... Málaga de fútbol indoor. Sí. Pero no sabemos... si va a venir. Yo, personalmente, no lo sé. ¿No habéis preguntado...? El día... eh... sí, tiene un... eh... hay una... hay una... hay una convocatoria... Pero esa convocatoria solamente se cierra en el momento que están todos para coger el vuelo. E insisto, cogen el vuelo el mismo día. En el caso de que viniera Salva, pues... lo que buscamos es... eh... tranquilidad... Apoyar al Celta, por supuesto. Que el Celta... que la gente apoya al Celta para conseguir una... eh... esos tres primeros puntos. Y... y que... que... que es fútbol. O sea... que no... no nos debemos... que... todo... todo lo que sea extradeportivo... me entiendo que... que no... no... no debe afectar a la afición y que la afición... la afición... la afición del Celta es muy sabia. Bueno, Pancos, pues muchas gracias por atendernos y que sea un éxito el partido del viernes. Eso espero. Muchas gracias, David. Bueno, pues ahí está. Este viernes, a las nueve menos cuarto, empieza en vivo la Liga Indoor. Ese Celta a Málaga, el Celta empieza como local. Nada, nos tenemos que ir ya... pitando. Os recordamos antes de nada... eh... esas entradas... eh... esas invitaciones... esas cinco entradas dobles que tenemos para Celta Real Madrid, del día 10 de marzo. Nos enviáis un correo electrónico a celteando arroba televivo punto com y entráis en el sorteo de esas cinco entradas dobles. Y nada, volvemos el martes que viene, justo después de ese vía Celta, del que esperamos, por lo menos, traernos un puntito. Así que nos despedimos. Hasta el martes. Adiós. Adiós.